¡Vamos! 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 que bonita estaba aquí en Vigiana, que bonita está Triana, que bonita está Triana, cuando le ponen al puente en la parte de la republicana, cuando le ponen en al puente en la parte de la republicana. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ella! ¡Ey! ¡Ey! ¡Agua, señora! 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 ¡Agua! ¡Agua, señora! ¡Agua, señora!